Tal día como hoy, 21 de julio, pero del año 2004, fallecía el compositor de música de cine Jerry Goldsmith. Lo hacía después de una enfermedad que se le había detectado y dos días antes de que falleciera en España una de las figuras más relevantes a la hora de hablar de la prensa amarilla, Carmina Ordóñez. ¿Qué relación pueden tener Jerry Goldsmith y Carmina Ordóñez? Absolutamente ninguna. Solo y dolorosamente una. Que el día que falleció Jerry Goldsmith, que yo me acuerdo, las televisiones generalistas, las más vistas en este país, apenas hicieron una reseña sobre el fallecimiento del compositor, de Alien, El planeta de los simios, Desafío Total, Instinto Básico, El primer caballero, Oscarizado por la profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas una reseña en la televisión pública, nada en prensa. Pero 48 horas después, la muerte de esta figura de algo que en España teníamos relacionado con el folclore, pues copó todos los periódicos, todas las televisiones y nos martirlearon con el fallecimiento de este personaje famoso. Evidentemente, puede parecer que con este vídeo estoy cayendo en la demagogia barata, pero no es ninguna demagogia, es simple y llanamente la realidad. Una persona tan importante para el mundo de la cultura y de la música como Jerry Goldsmith en España apenas era recordada. Otro personaje que copó las páginas de la prensa amarilla, la prensa rosa, pues nos lo metían constantemente. Sirva esta reflexión, sirva este comentario para darnos cuenta que muchos años después seguimos estando igual. Seguimos en esa regresión e involución cultural, pero ese no era el objetivo del vídeo de hoy. El objetivo de este vídeo en corto y de paso era recordar la gran figura de Jerry Goldsmith con una entrevista del año 1999 que publicó El País. Se la hicieron cuando vino a España para dirigir uno de los conciertos que hizo en nuestro país. Estuvo aquí prácticamente media docena de veces. Algo que, por cierto, y no es por comparar que siempre se comparaba a este compositor con John Williams, algo que John Williams hasta este momento no ha hecho, como ha sido visitar España. Yo he tenido la inmensa fortuna, no podríamos decir suerte, pero sí puedo decir el honor, que es más ajustado y más real, de asistir a varios conciertos el gran maestro Jerry Goldsmith en España, de escuchar su música y de compartir hoy día lo que hace ya esos veintitantos años dijo en 1999 en esa entrevista. El titular lo tenéis ahí. La música de cine cada vez suena más ruido. Si Jerry Goldsmith levantara la cabeza y escuchara la música de cine que se hace hoy, posiblemente o se volvía a morir o se iba al Himalaya, se iba a aislarse del mundo, se iba a olvidarse de todo lo que tiene que ver hoy con el mundo, con la industria cinematográfica y con la música de cine. Quizá a lo mejor Goldsmith decidía venir a España porque una de las grandes fazas que nuestro país tenía para atraer al maestro era la comida, la gastronomía, que en más de una ocasión, a mí personalmente lo comentó en Sevilla, en más de una ocasión había dicho que le encantaba y le entusiasmaba. Desgraciadamente Goldsmith no pudo seguir haciendo música de cine porque falleció y tampoco pudo venir más a España. Si hubiera visto cómo en España tratábamos a Carmina Ordóñez en lugar de cómo le estábamos, cómo le tratábamos a él, como deberíamos haberlo tratado, ni siquiera hubiera venido a España. Sabe Dios que hubiera hecho el gran maestro. Pero lo cierto es que se echan mucho de menos en la música de cine, en la música en general, a Jerry Gorshin. Por lo pronto vamos hoy en esta fecha de un recordatorio desgraciado como fue su fallecimiento, por lo menos que sirva para algo, para recordar su música, para recordar lo grande que era y para por lo menos deleitarnos durante algunos segundos con obras maestras que fue capaz de componer. Porque fue sin lugar a dudas no mi compositor favorito en la historia del cine, uno de mis elegidos por supuesto, pero no es mi compositor favorito. Pero sí tengo claro una cosa, que Jerry Gorshin a lo largo de toda la historia de la música de cine y de todo el cine ha sido el compositor que mejor ha entendido la relación música-imagen. Y como la música de cine siempre tiene que jugar el papel de ser música de imagen, música de cine, música narrativa, música que cuenta, la música pegada para decorar. Como Goldsmith nadie entendió eso y siguen sin entenderlo. ¡Gracias! 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 ¡Atrunar por aquí! ¡Nevera surrender! ¡Nevera surrender! ¡Muy sister, never...! ¡Noooooo! ¡Calma, Arx, live! ¡Mirning! ¡Mirne everything! ¡No! ¡Kathlet! ¡Kathlet! It's nice. You like playing games, don't you? I have a degree in psychology. It goes with the church. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!